y sobre todo pues en materia de inversión tenemos 11 empresas del Reino Unido instaladas aquí en el estado de Chihuahua y viene la ampliación de una de ellas también para el próximo año con una inversión de 20 millones de libras y bueno pues sembrando esa relación para que ven a conocer la embajada es como un filtro para todas las empresas que buscan venir a invertir en México entonces la embajada les dice pues que Estado reúne condiciones para que se instalen y eso es un recuerdo para nosotros Gobernadora, próximos días se cumplen con la sesión de todos los expertos para contarle con los ahorros unir con el recano ¿Cómo van los avances y cuáles han sido los resultados de estas instituciones? Yo quiero platicarles que tenemos y ahora que estamos por presentar el presupuesto de egresos ante el Congreso del Estado tenemos un planteamiento del presupuesto transversal para la Sierra Tarahumara estos recursos que nos ayuden a atender las causas de lo que ha pasado en la Sierra Tarahumara el vicario ha estado en reuniones con el director, el coordinador de la COEPI y con Diódoro Carrasco y yo estaré en las próximas semanas viendo a él en lo particular Gobernadora, ¿va a recibir ahorita el titular del Issste? No, no tengo noticias Creo que tengo entendido que viene mañana, ¿no? Viernes Mañana lo voy a ver ¿Qué temas, Virana, verdad? Pues no sé, él viene a Chihuahua y lo vamos a atender Gobernadora, dentro de la información que filtraron estos de Guacamaya eh, se... eh, se...